El gobierno interino de Bolivia, la central obrera boliviana, y las organizaciones del pacto de unidad, firmaron este lunes 25 de noviembre, un acuerdo de pacificación, que tendrá que poner fin a los conflictos del país andino-amazónico. La suscripción del documento se dio en un acto con presencia del ministro de gobierno, Arturo Murillo, y los máximos dirigentes de los sectores que en el pasado sostenían al gobierno de Evo Morales. Entre los que firmaron, además de la COV, estuvieron la Confederación de Campesinos, Las Bartolinas, Conamac, Sidov, e Interculturales. Murillo, antes opositor al gobierno del MAS, se refería a los dirigentes como hermanos, mientras que el ejecutivo de la COV, Juan Carlos Uarachi, nombraba al ministro como compañero. El ministro dijo que el objetivo del acuerdo es reconciliar al país, llamó a que nunca más se permita la división, y mencionó que si bien en Bolivia hay 36 nacionalidades, existe un solo corazón. Hemos estado teniendo reuniones bilaterales con los señores del pacto de unidad, a la cabeza de la central obrera boliviana, donde hemos logrado concluir nuestro documento, nuestro acuerdo de pacificación del país. Firmado por todos, aquí no hay mucho que discursar, lo que todos buscamos es la reconciliación de los bolivianos, sanar para curar, curar para sanar. Todos los bolivianos tenemos que empezar a mirarnos de iguales, no permitir que nos vuelvan a querer dividir, somos una sola Bolivia, somos 36 nacionalidades, pero en el fondo somos una sola, somos un solo corazón, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que jamás vuelva a ocurrir, y ese es el compromiso que hemos asumido hoy día, que jamás vuelva a ocurrir lo que nos ha ocurrido estos últimos días, donde nos hemos visto confrontados bolivianos contra bolivianos, hermanos contra hermanos. Eso no puede suceder nunca más. A su turno, el líder de la COP, indicó que el acuerdo se basa en las negociaciones que hubo el sábado hasta la madrugada del domingo, destacando que con este acuerdo se formará una comisión con el Ministerio de Gobierno, organizaciones, derechos humanos y organismos internacionales para la liberación de detenidos. Hoy más que nunca, hacer conocer al pueblo boliviano, podemos empezar a vivir nuevamente en paz, con esa tranquilidad, que se egrese la paz, la armonía, ya viendo inclusive los próximos días, mes de diciembre, mes de paz, la Navidad, mes de desconciliación entre bolivianos. Para finalizar, el líder minero dijo que ahora toca a las organizaciones ir a sus bases a explicar el acuerdo. Acá está el convenio suscrito por los compañeros a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, el pacto de unidad en pleno, las tres confederaciones o cuatro confederaciones, están cinco confederaciones, están compañeros de la única, interculturales, Bartolinas, Conamar, la CIDO. Entonces, son el grupo importante que tiene el pacto de unidad que en estos últimos días ustedes conocen, ha estado movilizado en diferentes puntos estratégicos del país. Ya seguramente con este acuerdo, bajar a las bases, informar como corresponde, convocar a asambleas, ampliar como corresponde, informar y por ende, reiteramos desde este escenario para llegar otra vez a la pacificación de nuestro país y restablecer el orden social. Muchas gracias. Respecto a la situación del Chapare, donde se mantiene el bloqueo, Murillo dijo que existen sectores duros, pero es responsabilidad del dirigente Andrónico Rodríguez. El hablar con sus bases, expresó su confianza de que se levante el bloqueo hasta el mediodía de este martes.